Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conoce a su salvador Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me dejó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Fuimos alcanzados Por su grande amor Y por su grande amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me dejó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta